Para hallar este límite, primero tenemos que reemplazar este 0 que aparece aquí abajo en toda esta expresión. A ver, reemplazando, ¿cuánto quedaría arriba? Acá, 0 al cubo, 0 por 4, 0. Lo mismo por acá va a salir 0, más lo mismo acá, 8 por 0, 0. Y lo mismo por acá, ¿verdad? 0 al cuadrado, 0, menos 9 por 0, 0. Es decir, en la parte de arriba, 0. En la parte de abajo, 0. Entonces, ¿qué se hace? Factorizar, numerador y denominador. Vamos a factorizar arriba y también abajo. Primero factorizaremos lo de arriba y luego lo de abajo. Para factorizar esta expresión, nos damos cuenta primero que todos los términos tienen X, así que hay término en común. Sacamos afuera un X. Ahora, ¿cuál es el exponente menor? Acá hay 3, aquí hay 2 y acá el exponente es 1. El menor es 1, así que ese es el que va a salir afuera. ¿Algo más? Entre los números, todos tienen mitad, ¿verdad? Entonces voy a sacar afuera un 2. Listo. Ahora sí, ¿para qué me dé 4? ¿2 por cuánto me sale 4? Por 2. Ahora el X. Para llegar a 3, aquí hay un 1. 1 para llegar a 3, me falta 2. Ya está. Se comprueba, 2 por 2 es 4, X por X al cuadrado, X al cubo. Ahora baja el menos. ¿2 por cuánto me sale 6? Por 3. Aquí hay un X al cuadrado. ¿X por cuánto me sale X al cuadrado? Por X, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 2. Más. ¿2 por cuánto me sale 8? Por 4. Y el X ya lo saqué afuera, así que solamente queda 4. Listo. Ahora, dentro del paréntesis todavía hay X que tiene exponente 2, así que todavía se puede factorizar, ¿verdad? Ahora, ¿y qué método utilizamos? Vemos que hay 3 términos, además el exponente de uno de los X es el doble del exponente de este otro, que es 1. Y además, hay un número que no tiene X, así que podemos aplicar el método de aspa simple. ¿Y cómo se aplica? Ahora, descomponemos a este número, al 2, dos números multiplicados que me dé 2, 2 por 1, 2 por 1 es 2. Ahora descomponemos al X al cuadrado en X por X. Ahora descomponemos al 4, puede ser 2 por 2, puede ser 4 por 1, probemos 2 por 2. Ahora descomponemos al signo más, puede ser menos por menos, o puede ser más por más. Como acá al medio aparece menos, nos conviene que sea menos con menos. A ver, multiplicamos en diagonal. 2X por menos 2, menos 4X. Esto es solamente para comprobar que la elección es correcta, ¿de acuerdo? 2X por menos 2, ya está. X por menos 2 sería menos 2X. Menos 4X, menos 2X, menos 6X. No salió igual, ¿verdad? En realidad, cualquier cambio que hagamos, pongamos el 1 arriba, el 2 abajo, acá pongamos 4 por 1, 1 por 4, con ninguno va a salir. Se comprobaría muchas veces, ¿verdad? ¿Y cómo nos daríamos cuenta que no va a salir sin intentar tanto? Solamente tenemos que reemplazar acá, B cuadrado menos 4AC. ¿Quién es ABC? A es el que le acompaña al X al cuadrado, o sea, A es 2, B vale menos 3, C vale 4. Con todo y signo, no se olviden. A ver, reemplazamos. El B que es menos 3, al cuadrado sale 9. Menos 4, ¿A cuánto era? 2, ¿verdad? Es el que le acompaña al X al cuadrado. ¿Cuánto es C? C es el que está solito, o sea, más 4. Si es que sale menor a 0, entonces no se puede factorizar. 4 por 2, 8. 8 por 4, 32. 9 menos 32, efectivamente sale negativo, ¿verdad? Sale menos 23. ¿El cual es menor a 0? Ah, ya. Sale menor a 0, entonces, ah, ya. Esta expresión no se podía factorizar. Entonces, esta sería la factorización final de esta expresión. Para factorizar esta expresión, nos damos cuenta que todos los términos tienen X, así que hay término en común. Sacamos afuera. Ahora, ¿cuál es el menor exponente de los X? Aquí es 2, aquí es 1, así que el menor es 1, así que ese es el que sacamos afuera, con el menor exponente siempre. Ahora, ¿qué colocamos por acá? X, ¿por cuánto me da X al cuadrado? Por X, ¿verdad? Porque 1 más 1 es 2. Baja el menos, baja el 9. X ya lo saqué afuera, así que solamente queda 9. Listo. Esta sería la factorización final. Este es el resultado. Porque dentro del paréntesis ya no se puede factorizar más, ¿verdad? Porque el X tiene exponente 1. Más videos en esta página, el link se los dejo ahí abajo en la descripción. Hay temas de matemática de colegio, instituto y universidad.